Hola amigos de Chef al Rescate. Hoy estaremos con la voleibolista Rocío Miranda. Iremos al restaurante Huancahuasi a probar unas ricas sopas. Luego nos iremos al Chilean Wine Tour a aprender un poco de vino chilenos y ver qué nos ofrece. También iremos al bar del restaurante Donatello. Ahí aprenderemos a preparar un rico canela sour. No se lo pueden perder. Yo soy Álvaro López y esto es Chef al Rescate. ¡Vamos! Como plato de entrada voy a preparar una riquísima crema de zapallo. ¿Cómo la vamos a diferenciar de una clásica o casera? Poniendo un poquito de queso brie. Va a quedar de película. ¡Enrique Iglesias! Para acompañar esta riquísima crema de zapallo vamos a hacer unos crutones. Pero vamos a hacer unos crutones diferentes. A lo largo me van a servir para presentar el plato. Les va a encantar. Para eso, pan campesino. Uno de blanco y uno de centeno. Estamos listos para la crema. Como plato de fondo vamos a hacer un rico bife de cerdo con una rica salsa de maracuyá. Le vamos a poner un caramelo de azúcar que va a quedar espectacular. ¡Riquísimo! Para la guarnición voy a preparar una papa rostra. Es un plato típico y clásico suizo. Para eso necesito papa blanca, que es el elemento o el insumo principal. Después podemos agregarle diferentes productos, pero la base de ese plato es la papa blanca. Así que para eso necesito, obviamente, papa blanca. Para estos platos he cogido un vino Malbec. Creo que esta cepa le va perfecto a la intensidad de la salsa de maracuyá y al sabor de la carne y el cerdo. Acompaña, creo yo, muy bien al plato de entrada. Bailar contigo, tener contigo una noche loca, bailar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Hola amigos de Chef al Rescate. Hoy día tenemos una invitada súper especial. Estamos con Rocío Miranda. Modelo, conductora. Bolegolista. Ex bolegolista, bolegolista. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, ex bolegolista, ¿no? En realidad nunca me retiré, pero por una lesión que estuve a la rodilla. De repente como los militares, como los policías, ¿no? En retiro, pero nunca dejo de ser ex marino. No quisiste ser el ex marino, el ex policía. Igual sigo ahí en actividad. Yo tuve una lesión a la rodilla el año pasado, así que por el momento me tuve que retirar del bolegolo. Obligada, entonces ya me estoy dedicando a otras cosas, a mi negocio. Está bien, perfecto. Menos a la cocina. Bueno, creemos que después de hoy día te puedes dedicar a la cocina, ¿no? O por lo menos intentes meterte en la cocina en tu casa. No, mi mamá, de un principio me dijo, tú no, no, hijita, no. La cocina no va contigo. Bueno, vamos a hacer como plazo de entrada una crema de zapallo. Entonces todo el mundo dirá, una crema de zapallo, eso lo hace mi mamá, mi abuela, lo como de chiquito. Ya. Pero le vamos a poner unos agregados y unas formas diferentes, ¿no? Y vamos a ponerle un queso brie, que es un queso diferente. Bueno, vamos a empezar por la cebolla, que es lo más feo, para picar, digo. Y vamos a usar media cebolla, para que no te vayas a cortar. Me echó la manicure todavía. Y mira, tienes que cerrar los ojos y hacer así. Ay, no, pues. Tú porque sabes. No, mentira. Las uñas se pondrían así y vas cortando delgadas, ¿no? Delgadas. Sí, tiritas delgadas, que son una juliana de cebolla. Ya. Delgadas, delgadas, no están. Perfecto, pero, o sea, las podrías ser gruesas también. Ya. Pero así se van a demorar más en dorarse y en caramelizar. Ah, ok. ¿Por qué el tuyo ha salido bonito y el mío no? Bueno, feo tampoco está. Y a eso ya no puedo cortarlo ya. ¿Listo? Voy a cortar la uña. Esto lo separamos de acá. Agarramos un par de dientes de ajo. Un diente de ajo, por lo menos el cuchillo. Ajá. Así y acá. A eso sí lo veía mi mamá hacer. No he escuchado nada en ningún momento de que yo hacía así. No, es que tú sabes. Yo preparaba así. No, olvídate. Mi mamá preparaba todo así. Mi mamá intentó enseñarme alguna vez en su vida a cocinar. Aprendí a hacer arroz, cocinar fideos. Acá en la producción, por ejemplo. Hervir agua. Se le queme el arroz. Ah, no, pues, jamás. No, jamás. Si la producción no me dice nada, casi me olvido de darle el mandil a Rocío Miranda. Bueno, ahora el zapallo lo cortamos a la mitad y sacamos la parte verde. ¿A qué edad empezaste a jugar voleí? Asu, desde pequeñita. Me crié en un ambiente deportivo. Mi mamá, mi papá son deportistas. Y bueno, crecí, ¿no? Crecí jugando, haciendo un montón de deportes, pero me gustó más el voleibol porque era un deporte colectivo. Este, por las amiguitas y todo, ¿no? Claro. Pasé por muchos clubes, por la ELU, por el Sporting Cristal. La ELU es que está en... En Puelo Libre. En Puelo Libre, ¿no? Ajá, por el Cristal. En mi época universitaria jugué por la UCB, la Universidad César Vallejo. He jugado en los mejores coliseos como también he jugado en barrios, en canchas de arena, en la punta del cerro. En canchas de tipo de arriba, Perú, eso de la línea de la pista. Eso, eso. Sí, no, olvídate. Hemos jugado, he jugado en un montón de sitios. Con decirte que una vez, no sé si conoces Palau, que era en San Martín. Ya. Ya, pues me decían, Rocío, ¿dónde te toca jugar hoy día? Ah, en Palau. Me decían, ah, Palau del Cerro. Claro, le digo, en Palau del Cerro, ahí arribita nomás. Era una cancha de tierra, de arena, con piedras. Bueno, vamos a seguir con esto. Este queso hay que trabajarlo rápido porque si no... Sí, porque se va como que pegando. Se va pegando. No lo pongamos uno encima de otro porque se van a pegar. Y ahora vamos a cortar el pan. Lo vamos a cortar por la mitad. Vamos a hacer uno o dos de cada uno. Menos mal que su cuchillo está afilado. Sí, claro, es que este cuchillo no es para pan en realidad. A ver, vamos a ver si es tanta verdad lo que dicen los libros. Ah, muchísimo mejor. Ah, ahora me toca a mí. Claro. Ahora me toca a mí burlarme. A ver, espérate, no. No, perfecto. Tienen que ser delgaditos. Mira, con este gresor es más que suficiente, mira. Claro, el mío salió el doble, ¿no? No necesitamos más. Hacemos lo mismo con el pan campesino para nuestros frutones. Y con eso ya nos podemos ir a los fogones. Primero vamos a agarrar para la rehogada del ajo y la cebolla, un chorro de aceite de oliva, un poquito de mantequilla. Esto funciona con el aceite de oliva como aceite vegetal, ¿ok? Acá que vamos a poner la cebolla y el ajo. Estoy volviendo a llorar. Acá tengo la sartén caliente, un chorrito de aceite. ¿Los pancitos? Los panes. De verdad, oye, mi mamá te lo va a agradecer un montón. Pero eso sí, señora. Esto lo tiene que replicar en la casa. Un domingo para toda la familia. Sola. No, pues, te llamo. Te llamo para que me sigas a discutir. Yo voy en mí, llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando.